Este directito para hablar de Joao Félix, pero desde la perspectiva del Barça Últimamente en el canal, gente, como estáis viendo, estamos hablando de Joao Félix desde dos perspectivas Desde la del Atlético de Madrid y la de la Barcelona Creo que para estar bien informados tienes que conocer cómo piensa todo el mundo Sé que hay mucha gente que no le gusta que yo traiga aquí informaciones del Barça Porque lo mezclan con Ansu Fati, que lo mezclan con Abde, que lo mezclan con Ferran y con no sé quién, no sé cuántos Pero para entender la situación de Joao y si al final puede llegar a ir al FC Barcelona Creo que tenemos que entender todos los puntos de vista, ¿vale? Lo hago como explicación porque estoy recibiendo de Ah, es que no sé por qué traes aquí informaciones del Barça, no sé qué Bueno, pues vale, pues para que lo entiendáis O sea, si hubiera un youtuber del Celta de Vigo cuando estaba lo de Galán También hubiera traído informaciones del youtuber del Celta de Vigo, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Mi gente, demosle like, por favor, demosle like, es importante, ¿eh? Y suscríbanse y lo que quieran en los comentarios, ¿vale? Venga, vamos a ver lo que han hablado estos periodistas en relevo esta tarde Sobre el tema de Joao, la pieza clave que necesitan que salga o que no salga Escuchamos, escuchamos Sí, y bueno, una pregunta también para Alex O sea, claramente estamos diciendo desde hace varias semanas que la carpeta de Joao Félix Sigue abierta y seguirá abierta hasta los últimos días de mercado Porque al final el tema es que Joao Félix quiere fijar por el Barça como sea Ojo Insiste, mate, ¿eh? El Joao Félix quiere fichar por el Barça como sea Méndez está loco para colocarle en el Barça Pero, o sea, arriba hoy Abde se queda 100% Y, o sea, yo creo, pero esta es una pregunta de periodista a periodista Yo creo que alguien tendrá que salir No lo sé Claro Mira, yo soy el... Para que entendáis un poco cómo puede el Barça encajar a Joao Félix, ¿vale? A una bola de cristal Va fatal el Twitch Vamos, en el Barça lo que nos transmiten, mate, es que si... Para que entre alguien arriba, tiene que salir alguien Entonces, lo que decíamos, antes ya hemos publicado lo de Abde Abde se queda al 100%, por lo tanto, uno de los candidatos a salir Vale O sea, Abde se queda al 100%, entonces está entre Ansu y Ansu Que era Abde descartado ¿No? Y a mí lo otro que se me ocurre es el nombre de Ansu Fati Oye, decían en Acondis que había una reunión en Portugal Con Félix Pero malo, sí Sí, y con Boro y Fati Y a partir de ahí veremos qué sale de esa reunión La realidad es que lo que te transmiten en el Barça es que Joao no está descartado Que hay opciones de que venga Joao Pero para que venga Joao tiene que salir alguien de arriba E insisto, teniendo en cuenta que Rafinha y Ferran son dos fichajes que aún no están ni mucho menos amortizados Económicamente, el único nombre que se me viene a la mente es el de Ansu No se me ocurre a nadie más que pueda salir arriba, para que entre Joao Y además... Claro, ves, entre Ansu y Ansu O sea, a mí, bueno, a mí, yo creo, según lo que sé, es que al final para el club Ansu Fati claramente no es intransferible Para Xavi tampoco Y el chico, es verdad que prioriza quedarse porque sigue queriendo quedarse Pero bueno, tendrá que... vamos a ver si aguanta o no Porque yo creo que desde arriba, desde arriba están forzando un poco para que salga Mucha presión, pero esto, Mateo, ha sido desde el principio O sea, desde el día uno Ansu siempre ha tenido la idea muy clara De que él... asumo el 10, asumo esa responsabilidad Asumo el ser líder del equipo Y ha asumido siempre ese, eso Y ha querido asimilar ese rol, asumir ese rol Por cierto, lo digo en el vídeo también, ¿vale? No echan al Atleti mañana No sé si poner un cartel aquí delante No se televisa al Atleti en principio mañana No se puede ver Pero... todo el mundo la ha empujado a salir Y esa es la realidad Xavi, a pesar de que diga lo que diga A Xavi no vería con malos ojos una salida de Ansu Fati Al área de fútbol le pasa lo mismo A la cúpula directiva le pasa lo mismo A Borifati le pasa lo mismo Y Jorge Jiménez está moviendo al futbolista Entonces, a partir de ahí, la situación es Todos contra Ansu, ¿no? Ansu es el que se mantiene allí Y es el que está convencido de querer triunfar en el Barça Entonces, yo la gran pregunta O lo que siempre he pensado de Ansu Es hasta qué punto él va a saber aguantar la presión ¿No? Hasta el día uno Tiene para mantenerse firme a sus ideas Entonces, el hecho de que Xavi le vaya mandando también mensajes En los dos partidos En Getafe y en Cae Y en Tercaiz Donde Ansu Fati Ha jugado muy poquito Y hay jugadores como Lamine y Amalo Como Abde que están por delante de Ansu Yo creo que eso ya es un mensaje a Ansu Fati Entonces, yo la duda que tengo es saber Si va a aguantar o no esa presión Ansu Fati Teniendo en cuenta que él De todo su entorno De toda la gente que lo rodea Es el único Que tiene claro que quiere seguir en el Barça Como dice Ya veréis las risas cuando no salga Ansu Y se quede jugado aquí Cuidadín, ¿eh? Y también para añadir Que al final creo que Ansu es el perfil más parecido Que hay a Joao Félix en el Barça Porque deja de ser Abde un jugador de uno contra uno Que el Barça necesita como recurso Yo creo que como titular Abde No le va a dar el nivel Pero sí creo que es un buen jugador Para tener en plantilla Y Farrán yo creo que es un futbolista más de Pensado para jugar en la posición de nueve O lo que estamos viendo Un jugador que pueda ser el suplente de Lewandowski Y pueda tener esos minutos Luego está la Minyamal y Rafinha en derecha Que no se van a mover de ahí Por lo tanto Ansu Joao sí sería ese cromo, ¿no? Igualmente Pero claro Tener un jugador como Joao Félix Que para mí no sería titular en el Barça ¡Uf! Es decir Me cuesta entenderlo Ojo eh con Blaya Que dice No sería titular en el Barça Cuidado eh Sí que sabemos un poco Es que Xavi no quiere Digamos a Joao Félix No lo ve como una prioridad A partir de ahí El último día de mercado De la opción Se va a dar Pero claro Joao Félix en el Barça Ahora mismo no sería ese jugador titularísimo Desde el día uno Se lo tendría que ganar Y a mí me cuesta mucho Pensar que el Barça Va a sacrificar O a un centrocampista O a uno De los dos atacantes que ya tiene Para dar entrada a Joao Félix Yo quiero hacer un matiz Puedo hacer un matiz Sobre eso que dice Albert Y luego le quiero hacer una pregunta También si puedo hablar ya ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Sobre el encaje Si me permites ¿Eh? ¿Sí? Sí No El tema del matiz Yo creo que es una cosa importante Una cosa es Prioridad Es decir Comparo casos Neymar y Joao Félix Perdón Sí, Neymar y Joao Félix Xavi no quería Neymar No por un tema deportivo Sino por un tema extra deportivo Él consideraba que Entraba en un vestuario sano Un jugador Que había Compartido el vestuario con Xavi Y que No venía a tener un ambiente Un ambiente rico Un ambiente sano Y el caso de Joao Félix No es que Xavi no lo quiera Es que no es prioridad para Xavi Por eso Lo que dice Braia Que probablemente Si la oportunidad de mercado Se le presenta al Barça El último día Y aparecen las condiciones idóneas En lo económico Para que venga Joao Félix El Barça lo ficharía Pero Cuidado Pero están hablando ya Del último día Y que depende De la salida De Ansu Fati O sea Para que os hagáis una idea El resumen Así a grosso modo De esta Reacción es esa Que están hablando De que tendría que ser El sustituto De Ansu Fati O bien Que Serían todos Los Elementos El último día Xavi no lo quiere Y otra cosa Que no sea prioridad Porque Xavi entiende Que al margen De lateral derecho Prefiere tener un centro Campista ofensivo Y la pregunta Que le quería hacer a Braia Es si en el 4-3-3 Porque yo por ejemplo En el 4-4-2 Que ya lo hemos comentado Algunas veces con Campoy A mí sí que me cuadraría más Joao al lado de Lewandowski Como hacía en el Atlético de Madrid Joao al lado de Morato De Griezmann Pero en el 4-3-3 ¿Tú le ves en caje? A ver Yo creo que podría jugar En esa Digamos extremo Yéndose para adentro Pero al final Terminaría siendo El sistema muy parecido Al que tiene el Barça Porque no dejaría de ser Un jugador Que va a jugar En esas zonas interiores Como está haciendo Ahora mismo Gundo Gar Como puede hacer Pedro o Gaby Y tener a Valde ahí Que ocupe toda la banda Entonces yo ahí Lo veía muy similar Pero ya digo Creo que al final No es lo mismo Jor como es Joao Ni a nivel De cómo entiende el juego También a nivel de trabajo Sabemos que es un jugador Que en el Atlético de Madrid Muchas veces ha dejado Que desear en ese sentido Y ahí tendría mucho trabajo Xavi Para convencer al jugador Claro Ojo eh Que ya también empiezan a hablar De Joao suplente No sé qué No sé cuántos Tremendo eh Bueno Hoy Buena noticia en el entrenamiento Rey Nildo Nuestro Rey lindo Ya toca balón Eh Ya Eh Hace sus primeros ejercicios Con balón Por otro lado Primeras imágenes De Samu O'Morodion Como eh Futbolista del Atlético de Madrid Entrenando y tal Y el peinado de Witzel El peinado de Witzel Que como me ha dicho aquí Alguien por el chat Que no me acuerdo quién es Se parece a algún Eh Personaje de Fast Furious ¿No? O algún personaje de De Mayans eh Por ejemplo La serie que estoy viendo Que estoy viendo ahora El 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 Reporte del entrenamiento Que no me sale la palabra Samu ya entrena con el Atlético Joao sigue con sus molestias Solo ha participado Joao Félix En la primera Eh Parte de la sesión de entrenamiento Con lo cual Se vuelve a borrar Del memorial Jesús Gil y Gil ¿Vale? Se vuelve a borrar De otro partido más Del Atlético de Madrid Para que luego Eh Digáis que Que no Bueno Que no Tal Han dicho que no va a jugar Contra el Numancia En el mundo deportivo Eh Samu Morodión Vale Pues ahora lo Ahora lo vemos en un momento Eh Se vienen dos grupos Pensando en el partido Tal Eh Mira En el primero estuvieron Joao Félix Correa y Samu Quien fue la gran novedad De la Eh Sesión rojiblanca Eh Azpilicuetas Savic Hermoso Savic Savic Hermoso Savic Lemar Barrios Memphis Bitzel Griezmann Y Depol Y el otro Ojo eh Por otro lado Disputaron un partido Grande Manuel Disputaron un partido El P094 Chirk X50 Perdón Admito que no vi tus videos Hay posibilidades de que se quede Samu Si se va Morata Ahora hablamos Eh Gervit Nahuel Soy un Chukosti Galán Galán va a jugar mañana 100% Alberto Moreno Saul Riquel Melino Y Llorente Y Morata Arriba eh Es lo que dijo eh Reynido ya Pisa el CP Me acabáis de hablar Que en pleno directo Que Que Samu no jugará Samu no jugará Han dicho En 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 Mundo Deportivo A ver Eh Otra noticia de la sesión Fue Samu Morodino En el entrenamiento del Atlético Algo que en principio no estaba previsto La idea es que el jugador firmara Y se marchase Decidido Finalmente ha estado trabajando Este jueves A las órdenes De Diego Pablo Simeone Así que ya conoce Al que será su entrenador jefe El jugador ha estado Con el resto de los compañeros En el gimnasio Y después ha realizado La primera parte de la sesión Una primera sesión Que han destacado Por su corpulencia Y su realidad con el balón Intrará en el grupo Tal 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 El jueves realizarán Su segunda sesión A puerta cerrada Ojo Y En principio No se espera Que esté en el amistoso De Burgo de Oma Contra Lumancia La idea es buscarle Un Destino Actualmente El interés De varios equipos Bueno Mate ya ha dicho Que los tres principales Equipos son A la vez Sevilla Y Betis Pero sorprendente Esto De que Samo Morodión No entre en los planes Para jugar Mañana contra El Numancia En el Burgo de Oma Cositas Cositas